Si comparas un manojo de claveles con las flores de otras tierras, tú verás que lo mejor de los claveles españoles no lo pueden otras flores igualar. Si comparas un alegre paso doble con los mampos, buquipuquis y el tampón, verás que en el mundo entero lo que valen los españoles. ¡Cántame un paso doble español que al ojillo se borra en mis penas! ¡Cántame un paso doble español para que hierpa la sangre en mis penas! Si tuvieras vida mía y tú cantes como me suena, ¡Cántame un paso doble español! Si comparas con la rosa de mi boca, los corales que se esconden en el mar, ya verás como las rosas de mis labios son más rojas y más suaves que el coraje. Si comparas a mi pelo con la noche y a mis ojos con la luz del mismo sol, verás que en el mundo entero lo que valen los españoles. ¡Cántame un paso doble español que al ojillo se borra en mis penas! ¡Cántame un paso doble español que al ojillo se borra en mis penas! ¡Cántame un paso doble español! ¡Cántame un paso doble español! Gracias.